Hablemos ahora de una disciplina deportiva que necesita de las aguas y de los mares, la vela. Hace 25 años, dos amarillos protagonizaron un hecho histórico en un velero. 1992, zarparon desde Sevilla, España, en un velero de 6x6. Pasaron por África, llegaron a Sudamérica, hasta llegar a Santa Marta. Hoy, un cuarto de siglo después, reviven ese apasionante viaje. Luego de 25 años de haber recorrido el mundo en velero, la aventura sigue intacta en los recuerdos del Capitán Franco. Memorias que, aunque impensables, al día de hoy, dejaron buenas experiencias. Nosotros salimos de Sevilla, por luego a Alquivir, y allí en Huelva nos dio el zarpe el Rey Juan Carlos. Y, bueno, cuando salimos nos hundimos inmediatamente, y nos tocó regresar, y de verdad yo volví a salir escondido ya, sin que la prensa se enterara del 6 de agosto. Odisea de 113 días, que también tuvo varias risas y muchos llantos. Fuimos a dar a Cabo Verde al frente de Senegal, y de Senegal pues ya nos atravesamos con más suerte, pero se me estaba muriendo el compañero, estábamos, pues se intoxicó, no teníamos comida y empezamos a comer pez crudo. Sin embargo, el mensaje después de un cuarto de siglo, no es nada alentador. El resumen de todo eso es que estamos acabando con el planeta, se han disminuido los recursos, se ha disminuido la calidad del agua. La próxima aventura oceánica para el Capitán Franco será Vela por el Caribe, con el propósito de ayudar a las poblaciones menos favorecidas de esta zona colombiana.